Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, pues vamos a ver la partida de la ronda número 5 disputada entre Beselín Topaló y Garry Kasparov en el Champions Houdon, así que la vamos a ver rápidamente esta partida porque ha sido bastante interesante y al final ha ocurrido algo que vamos a tratar de desgranar, algo al final de la partida pero concentrémonos en cómo ha empezado, ha empezado con D4 de Topaló, le ha respondido con D5 Garry Kasparov y E4 atacando al centro, D por E4 y Dama por E4, Topaló saca la Dama prematuramente, vamos a ver si Kasparov puede aprovechar este tema rápidamente ha visto que con H6 puede llevar su alfila H7 para atacar a la Dama, así lo ha ideado después de caballo D3 desarrollando una pieza de Topaló, Garry Kasparov ha llevado su alfila H7 atacando a esa Dama, Dama E2 y C6, C3 y aquí Kasparov pone bajo seguridad su rey y lo enroca en corto, F3 y caballo B6 ha seguido la partida con alfil F2, caballo E6, vemos que ya están controlando el punto de F4 con caballo y alfil las piezas de Garry Kasparov lo defiende el caballo solamente, así que lo que hace es G3 para defender otra vez ese punto alfil D6, alfil C2, Dama C8 y alfil B3, vemos como por rayos aquí está mirando directamente a los ojos del rey de Kasparov ese alfil de casillas blancas, caballo D5, caballo E3 atacando piezas de ese caballo y vemos como Garry Kasparov lleva su caballo a G5 y la Dama quiere penetrar en H3 o el caballo pues haciendo ya bastante pupita al rey blanco, así que lo que hace aquí Topalo en roque largo mirad como se enroca aquí en el ajedrez Fischer Random, prácticamente el rey que está en la casilla F va a enrocar con la torre en largo y va a quedar en la misma posición que en el ajedrez clásico si os dais cuenta, ahora hacen en roque largo las piezas blancas y han quedado igualmente que cuando se enrocan en el ajedrez clásico caballo por E3, alfil por E3 y A5 ya aquí Garry Kasparov quiere atacarle al enroque largo y hace esta jugada con miras a hacer a A4 para atacar a ese alfil alfil por G5, H por G5 y H4 Topalo también quiere abrir líneas sobre el monarca de Garry Kasparov aquí G por H4 sería un tremendísimo error porque viene torre por H4 y si A4 por ejemplo para seguir atacando al enroque blanco viene dama H2 con fatales consecuencias porque si A por B3 torre por H7 y mate en H8 o sea que G por H4 sería malísima y lo que hacen aquí es G4 las piezas negras F por G4 y A4, Garry Kasparov sigue con su ataque ahora que ya ha cerrado pues la amenaza del flanco de rey, alfil C2, A3 sigue atacando, aquí no capturan sino que avanzan a B4 para cerrar y sellar un poco la posición B6 hace aquí Garry Kasparov y H5, C5 la negra ya atacan al rey blanco otra vez aquí quieren abrir líneas sobre el monarca de hecho cuando los reyes se enrocan en lados opuestos el ataque principal de un bando y de otro es atacar en flanco opuesto sencillamente, D por C5, B por C5 y H6 también Topaló está entrando ya, mirad que el peón está en H6 alfil por D3, torre por D3 y aquí G6 cerrando otra vez la posición tomar en H6 sería también un error porque viene torre por H6 y seguido de la misma amenaza a la próxima va a venir la dama H2 con fatales consecuencias por la columna H por lo tanto aquí lo que hacen las piezas de Garry es G6 B5, C4 atacando a esa torre, se ha ido a D5 y dama C7 atacando a ese peoncillo torre F1, han pasado las piezas de Topaló siguen a su rollo y dejan ese peón ahí que se lo coma Garry Kasparo Garry Kasparo se lo ha comido y dama E3 la partida ha seguido E6 atacando a la torre también Topaló ha atacado con B6 a la dama dama E7 y vemos que ahora está atacada la torre y el alfil así que torre B5 apoyando al peón por detrás intentando empujarlo, el alfil que está atacado lo defiende Garry Kasparo con H4 dama H4 dama F3 torre AD8 llevando Garry Kasparo la torre a la columna abierta por si hay algún temilla de mate que siempre puede haber algún tema porque ahora vemos que ese alfil puede dar aquí jaques y podría haber algún temilla ahí porque este peón también está cortándole la salida al rey o sea que siempre es un peligro torre H1 amenazando a la dama y alfil F4 jaque rey B1 se ha hecho aquí porque si aquí Topaló por ejemplo hace porque mirad que ese alfil está sin defender está ahí rico rico para comérselo si por ejemplo ahora dama por F4 y se lo comen las piezas blancas Garry Kasparo tendría ya el jaque mate porque viene dama por H1 jaque y alfil D1 dama por D1 mate o sea que ese alfil no se puede comer si no se puede indigestar en la barriga y puede darle un apretón bastante fuerte así que rey B1 ha hecho aquí Topaló y dama F6 defendiendo a su alfil B7 colocando el peón en una casilla ya cerca de la coronación mirad que ese peón le faltan A y menos para coronar y está bien defendido con la dama y la torre E5 ha intentado aquí hacer contrajuego Garry Kasparo alfil E4 dama A6 tocando a esa torre que se ha ido a B4 y dama D6 ahora las blancas están tocando el peón de C4 dama E2 vuelven a tocarlo con la dama rey H8 y dama por C4 y aquí Topaló ya ha conseguido una pequeña ventaja de un peón además mirad que este peón está muy cerca de la coronación o sea que aquí las blancas tienen ventaja ya porque este también está pasado y eso es un peligro sí que es verdad que el peón de E también está pasado pero tienen un buen protector delante o sea un buen centinela ahí como es el alfil no es tan bueno como el caballo pero es bastante bueno F5 atacando al alfil ha hecho G por F5 y G por F5 atacando al alfil que no lo retira bueno que no lo retiran que ha hecho alfil C2 E4 ha hecho aquí Garry Kasparo y H7 mirad ahora dos peones en séptima eso sí que es un peligro ya alfil E5 alfil B3 y ahora ya amenazan con un sacrificio de dama un sacrificio de dama y coronación con la otra con un jaque mate por ejemplo si hacen cualquier jugada torre B8 vamos a poner para que ese peón no corone pues viene ya digamos el catacra a las piezas negras porque vendría un dama G8 jaque y a torre por G8 corona esa dama con jaque doble y mate porque le está dando jaque la dama y la torre desde la columna H por lo tanto la amenaza esa es muy muy potente aquí al ogro de Baku Rey G7 ha hecho desesperado Kasparo para tratar aquí de escaparse estaban apuradísimos de tiempo ya en la partida también hay que decirlo porque aquí Topalos tenía un mate en dos que no ha visto también ha hecho torre B5 quizás para en algún momento sacrificar esa torre ahí como podemos ver en alguna variante que sucede pero es que con la coronación ya había un jaque mate si ahora capturan la dama por ejemplo o por ejemplo hacen Rey G6 vendría dama H6 mate y si no hacen Rey G6 y capturan por ejemplo torre por H8 vendría igual el mate con dama F7 o sea que aquí ese estaban muy apurado el tiempo ya os digo le quedaban segundo en el reloj y ya tenían que hacer un montón de jugadas y aquí ha hecho torre B5 quizás como os digo para sacrificarse ahí por el alfil ese de la gran diagonal dama F6 y torre G1 otra imprecisión que también aquí la blanca está mejor están dándole un jaque por la columna pero es que tenían ya una jugada contundente como es torre por E5 esta jugada ya ganaba porque dama por E5 coronan y torre por H8 dama F7 con mate o sea que pero tampoco lo ha visto aquí Topalos por los apuros del tiempo torre G1 ha hecho aquí rey por H7 y dama F1 planean dama mucho mejor o sea es mucho mejor dama F2 que dama H3 cortándole y dándole un jaque porque se pueden defender con la dama dama G2 es más contundente seguido de torre H1 por ejemplo torre D3 quizás para defender en los apuros de tiempo la casilla H3 pero dama G2 y ya están planeando con un torre H1 alfil F4 para protegerse de posibles digamos amenazas con con la dama y el alfil torre H1 igualmente alfil H6 cubriéndose pero aquí Casparo abandona pero ocurre una jugada ilegal en la siguiente jugada que hace Topalos ha hecho una jugada ilegal que Gary Casparo se ha quejado es nada menos que ha coronado el peón ha cogido el peón y lo ha coronado y luego después de coronar el peón todavía aquí se convierte en dama pero en el tablero real no ha coronado el peón no ha puesto la dama y ha parado el reloj y luego ha puesto la dama a lo cual Gary Casparo se ha quejado que eso es ilegal tenía que haber coronado el peón cambiado el peón por la dama y a continuación parar el reloj pero no lo ha hecho así ha parado el reloj antes de poner la dama había puesto el peón y con el apuro de tiempo ha parado el reloj y luego ha puesto la dama Gary Casparo se ha quejado pero de todas formas se ha rendido puesto que la partida estaba totalmente ya ganada por Topalo yo creo que ha sido una partida bastante bonita además con el contratiempo este de de esta jugada ilegal y tal si os ha gustado darle me gusta dejar un comentario suscribiros si pasáis por aquí y no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo no nos vemos en estos dos vídeos que os dejo aquí a continuación que os los recomiendo así que nos vemos ahí ahora mismo un gran saludo para todos amigos ¡Gracias!